con la otra pregunta, ya adicionamos otra pregunta entonces voy a copiar y pegar la pregunta muy bien y acá está la opción entonces yo copio todas las todas las alternativas y ahí se va a aparecer todas, ¿te diste cuenta? aparecieron todas las alternativas ahora, ¿cuál es la respuesta? la respuesta es la letra C entonces yo tengo que marcar la letra C la respuesta, entonces ¿cómo era? a ver, ¿quién se acuerda? ¿dónde tenía que ¿cómo tenía que hacer? ir a clave de respuesta para marcar cuál es la respuesta clave de respuesta, me voy a clave de respuesta luego voy a la C y luego ¿qué me falta hacer? agregar el puntaje el puntaje sabemos que es cuatro puntos ponemos los cuatro los cuatro puntos y me pasé los cuatro puntos y hecho pero me estoy olvidando de algo ¿de qué me estoy olvidando? obligatorio obligatorio porque si no pones obligatorio se pasa la otra pregunta y no ha contestado ¿ok? muy bien ahora suponemos que queremos hacer otra sesión ¿dónde me voy? otra sección al símbolo igual rayitas del final muy bien me voy a esta rayita y puedo poner aquí el título de mi otra de mi otra etapa de mi otra muy bien yo le quiero llamar literal ya ahora otra vez me voy a dar otra pregunta más ahora ¿qué pasa? este si yo quiero por ejemplo a ver yo voy a enseñar este de aquí cuando uno copia se desordena entonces mi hijito me dice mamá pero puedes cortarlo guardar como imagen y ponerlo y esto nos va a servir también para matemáticas porque en matemáticas de repente le ponemos ángulos de repente le ponemos una figura de repente y nos resulta muy difícil copiarlo entonces ¿qué puedes hacer? ¿no? tú cortas cortas lo que quieres copiar ay perdón sin respuesta tiene que ser si no le estoy dando la respuesta un ratito voy a quitar la respuesta muy bien a ver otra vez yo corto ya y lo esto ya lo he cortado lo voy a guardar como imagen en mi en mi escritorio ya lo guardo como imagen ya muy bien pongo pregunta cuatro supongamos que se llame así guardar lo guardo en mi escritorio y luego ¿qué hago? aquí está miren acá hay un icono de imagen pongo en el icono de imagen y ahí me dice ¿no? de dónde voy a insertar de mi escritorio busco busco en mi escritorio ¿cómo se llamaba lo que tenía que insertar? pregunta cuatro muy bien lo inserto está subiendo esperamos que cargue y ahí está la pregunta ¿no? ahí está si yo quiero copiar fórmulas si yo quiero poner un mapa de repente para historio puedo poner una imagen lo copio y lo pego y ahí ya sigo copiando las preguntas ¿no? las opciones para que pueda marcar muy bien ¿alguna pregunta sobre esto? sí veo que en Word lo tienes resaltada tus respuestas eso también automáticamente cuando uno copia directamente todas las las preguntas automáticamente es que también ¿también se puede señalar la respuesta correcta o no? no para poner la clave de la respuesta acuérdate que es clave de respuesta siempre clave de respuesta no hay otra forma directa como en el caso del copiado directo ahí no de acuerdo tiene que ser clave de respuesta ¿ya? ahora vamos a ver otra pregunta con otra opción ¿ya? aquí hay otra opción dice ¿me puedes responder en párrafos? entonces yo le hago una pregunta aquí ¿qué opinas de Fernando? el protagonista muy bien ¿qué opinas? ah, ya me equivoqué ¿qué opinas de Fernando? yo quiero que me conteste no con una respuesta corta sino que lo fundamente entonces aquí cambio a que me responda por párrafos y es la respuesta larga ¿me entiende? entonces yo tengo más opciones de ver vamos a ver otra opción acá dice varias respuestas cortas ya lo hemos visto párrafos ya varias cosas casillas desplegables esto de casillas desplegables es casi igual de las opciones pero te va saliendo una opción por una opción ¿no? a la hora que tú ves la respuesta ¿ya? también puedes subir archivo poner un archivo aquí pero ya se le hace más pesado a los chicos porque es del celular ¿no? lo que más utilizamos son esto ¿no? respuestas cortas párrafos varias opciones lo demás lo podemos ir ensayando poco a poco pero no 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 este de un comienzo porque no es tan útil porque los chicos también se confunden ¿ya? y cada vez que entonces tienen varias opciones de poner todas tus preguntas aquí también puedes añadir un video miren acá puedes añadir un video